No saben las ganas, las ganas que teníamos, como decía Emi, desde el 2020 de que la fiesta de los Joupla se lleve adelante como la soñamos. Y lo voy a corregir un poquito a Emiliano, porque Emiliano dijo lo vine a ver a Christian en 2019 y le mostré un video de unos juegos que se hacían en Brasil y cómo se organizaban, y me dijo, ¿qué te parece? Y yo le dije, lo tenemos que hacer mejor que Brasil, tenemos que tener los mejores Joupla de Latinoamérica y eso es lo que vamos a hacer durante estos días, vamos a abrir la fiesta del deporte universitario, nos hemos preparado con todo y hemos preparado también a nuestra comunidad, porque yo les tengo que contar a ustedes, a todas las provincias, a todas las universidades, que les fuimos hablando a nuestros vecinos y vecinas acá en el partido de la costa, somos una comunidad pequeña en relación a otras ciudades de Argentina, y les fuimos hablando, les fuimos diciendo de qué se trataba esto, y que iban a venir miles y miles de deportistas, tanto en los Joupla como en los Juegos Universitarios Nacionales, que si vienen ahora los Evita, y que la verdad estaba bien bonito y que nos iba a energizar y que lo necesitábamos, y que habíamos pasado tanto dolor y tantas cosas feas, que íbamos a necesitar un momento un encuentro, un momento de felicidad, un momento de deporte, y les dijimos que eso se iba a sentir, que íbamos a tener los mejores Juegos y que ellos lo iban a sentir. Entonces yo les pido a ustedes, a todos los pibes, a todas las pibas que están acá, que son distintas provincias, que se hagan sentir. Les decimos buenas noches, el partido de la costa los saluda, donde están los pibes y las pibas de Argentina, que llegaron al partido de la costa, que se escuche, que lo vean en la televisión. Argentina tiene futuro, tiene mucho futuro, que va a dar la mano al deporte, la cultura, la inclusión, de la educación, sin duda. Así que simplemente agradecer a todos, a todos, un montón, porque hoy están todos ustedes, pero atrás de ustedes también hay una familia en sus casas, seguramente muchos mirando por la televisión, que los estuvo ayudando, atrás de ustedes también hay profesores, atrás de ustedes están los rectores, están todos los directivos de cada una de las universidades que están haciendo un esfuerzo enorme, y atrás de nosotros, que somos una municipalidad, está el gobierno nacional, junto a nuestro presidente Alberto Fernández, junto a Matías Lame, junto a Inés, junto a todo el equipo también de la provincia de Buenos Aires, que nos da esta posibilidad de volver a soñar en grande, de volver a creer que en Argentina se puede, porque nosotros no queremos ver más los juegos por la televisión que se hacen en Brasil, en Uruguay y en otros lugares. Nosotros queremos tener los mejores juegos acá en Argentina, y eso es lo que hacemos con el apoyo de todos los países, y hay que valorarlo, y hay que ponerlo en valor. Así que gracias a todos los que hacen posible esto, y a partir de este momento, desde el partido de la costa, de esta provincia de Buenos Aires, desde Argentina, dejamos formalmente inaugurado los JUPLA 2022, que sea con éxito.